Chisei Chisei surge de la inquietud de fusionar artesanías y nuevas tendencias en la elaboración de accesorios que se fue motivando por los clientes potenciales, creando un producto original, innovador, además de exclusivo. Los beneficios que Chisei aporta a la comunidad es un crecimiento económico a partir de la creación de empleos para diseñadores con potencial creativo, artesanos en su mano de obra, promoviendo así la identidad cultural, así como a proveedores regionales. Para mí, estar en la final de esta competencia significa un reto. Chisei Chisei Chisei